El gobernador de los Vallecaucanos, Ubeymar Delgado Blandón, junto con el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, realizó una inspección a las dos mega obras que se están ejecutando en el Distrito de Buenaventura, el Boulevard, que supera los 10.468 millones, y el Malecón, obra en la que fueron invertidos más de 27.000 millones de pesos, aprobados por el OCAD Región Pacífico a través del Sistema General de Regalías, y en la cual se pondrá la primera piedra el próximo martes 24 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. Una inversión de más de 10.468 millones. Igual vamos a colocar la primera piedra del Malecón de Valle de la Cruz de Buenaventura el próximo martes 24 de noviembre a las 11 de la mañana. La nación aportó 5.000 millones, pero por regalías del Distrito de Buenaventura fueron 7.000 millones con apoyo y el voto de la gobernación y también 15.000 millones de pesos por el OCAD de la región pacífica. Esos 15.000 millones de pesos que aporta la gobernación fueron fundamentales para completar así la primera etapa del Malecón Valle de la Cruz, que suman una totalidad de 27.000 millones. Esta ha sido una obra bandera de la gobernación del Valle del Cauca, en la cual se destaca la intervención de la Secretaría Departamental de Vivienda y Hábitat en cabeza de César Augusto Marín Rangel.